¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Verulo? ¡Joder, macho! ¿Sabéis qué ha sido esto, no? El puto Verulo, tío. La recompensa de Verulo. A ver... Bueno, gracias. Esto me parece mucho sospechoso. ¡Bueh! Señor de la Dominación, ¿te recompensaría tan fácilmente? Dime qué necesitas. Tu pequeña caula... Habla... La ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Otra vez! La maza de Molag Bal. Te otorgo su auténtico poder, mortal. Cuando tus enemigos yazcan destrozados y sanguinolentos a tus pies, piensa que estaré observándote. Hay un alma en Oblivion que espera que la reclame. Cuida de la casa en mi ausencia. La maza de Molag Bal. 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 Gracias por ver el video. 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 Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitarmela. No dejo de decirle que ella ya es mía. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya estás con eso otra vez? ¡Tenemos a alguien buscando parte afuera! Un cuento completa de la tropa esinete... no quiere сп llevar... ¡Ya! ¡Te encontré! ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que sabes? ¡Estoy deseando juntar cuánto llevas encima! ¡No! ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Será mucho más fácil robarte cuando mueras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, esto no puede estar pasando. 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 No, esto no puede estar pasando.